¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Ocho Magazine. Arrancamos hoy nuestra semana haciendo los últimos preparativos para regresar al cole. Será el miércoles cuando los más pequeños, los alumnos de infantil y primaria, empiecen las clases y la próxima semana los mayores, los de secundaria. Nos hemos preparado, tenemos los protocolos listos, los hemos analizado con padres y profesores aquí en este programa. Pero hoy vamos a escuchar a un colectivo que todavía no pertenece a ese entramado escolar. Me refiero a las enfermeras que reindican el papel de la enfermera escolar. Además en Ocho Magazine los lunes recapitulamos toda la información deportiva del fin de semana y también de las últimas jornadas nos visitan nuestros compañeros del equipo de deportes de la Ocho Burgos para ponernos al día respecto a la actualidad deportiva. Y los lunes también abrimos página de motor, nuestros reportajes semanales de límite 120. Hoy vamos a conocer un nuevo Subaru, les damos todos los detalles y las prestaciones de este modelo. Nuestro Ocho Magazine de hoy en el que además tendremos gastronomía y algunas cosas más. Comenzamos, bienvenidos. Hoy arrancamos nuestro Ocho Magazine como siempre los lunes. Actualizando la información deportiva que nos deja el fin de semana, bueno no solo el fin de semana, toda la semana porque desde que el lunes pasado nos visitara Samuel Gil han ocurrido muchas cosas que queremos compartir con ustedes aunque me consta que siguen la información deportiva a través de los servicios informativos de esta casa y de esa información deportiva se ocupa además de Samuel que estaba conmigo la semana pasada, mi compañero Juan Abril. ¿Cómo estás Juan? Buenas noches. Buenas noches, encantado de estar aquí una semana más, un día más para llevar a nuestros telespectadores. La actualidad del deporte de Burgos que como decimos en la redacción parece que no pasa nada porque hay muy pocas competiciones en juego, pero en realidad con todo lo que tiene que ver con el COVID prácticamente no deja de haber noticias, aunque sean para en algunos casos situaciones disparatadas pero al menos algo de noticias sí que estamos teniendo y está siendo un verano atípico. Pero sabes Juan, al hilo de esto que estás diciendo, primero hay información puramente deportiva que la vamos a repasar pero además hay otro tipo de información en la que te refieres relacionada con el mundo deportivo pero que va un poco más allá. A mí me gusta poder cambiar de registro un poco y ver que cada tema tiene muchas facetas, también en el ámbito deportivo que parece que es un poco más estricto y que como hay tanto volumen de información pues hay que ascribirse exactamente a la competición y tal y ahora esto se ha permitido como profesionales también abrir otros campos y bueno, echarle un poco de imaginación también. Sí, al final te tienes que plantear un poco que no todo es como era antes, lógicamente esa nueva normalidad, que es que a mí me suena a palabras completamente opuestas la situación actual, empecé a decir yo, ha generado que el mundo del deporte haya pasado por situaciones muy distintas durante el confinamiento, por ejemplo, tenemos la oportunidad de hablar después de él con Dani Arce uno de los grandes atletas burgaleses y nos decía que gracias a Dios que a él le habían dejado una bicicleta estática y una cinta para recorrer porque si no habría hecho tres meses metido en Granada que fue donde le pilló el confinamiento, han tenido que tirar de imaginación, por ejemplo, a Jesús Gómez el otro gran atleta del grupo del Río, el campeón de España de 1500 le pilló en su pueblo y ahí en Castellanos de Castro y mantuvo un poco la forma ayudando a su familia con las labores del campo el tener que reinventarte, el cómo vuelves a preparar la competición y ahora con los regresos a la competición con todas las incertidumbres porque hay muy pocas certezas, hay muchas dudas, parece que se van despejando pero claro, cada duda que se despeja te genera otra que se tiene que ir resolviendo en resumen, pues, a ver, lógicamente esto nos ha pillado a todos con el pie cambiado no lo vamos a negar ahora y al mundo del deporte más porque el mundo del deporte, como tú muy bien has dicho, Nneka, está muy compartimentado muy estructurado, hace muchísimo que nos acometen reformas organizativas en competiciones, en número, por ejemplo, de fichas de cómo puedes inscribir jugadores, etcétera, etcétera y ahora, pues, se ha querido aprovechar, sobre todo más esto ya en el mundo del fútbol para intentar reestructurar categorías no sabemos cómo va a salir el experimento porque va a ser un experimento hasta la temporada 2021 Bueno, lo iremos contando, ¿eh, Juan? Lo iremos contando porque, a ver, a efectos deportivos la gente, si lo sigue, se lo va a pasar bien porque va a ser más intenso va a ser más intenso, una temporada más corta pero mucho más intensa que en otras campañas por el nuevo formato para estar en la segunda pero bueno, eso todavía no está ni hecho oficialmente Juan, la verdad es que el nombre de nuestro programa que arrancará el próximo 21 de septiembre y aprovechamos para anunciarlo no solo fútbol, tiene más sentido que nunca, ¿eh? En estas circunstancias siempre lo ha tenido y siempre habéis estado muy preocupados de hablar de fútbol con rigor pero de no abandonar otras disciplinas deportivas como vamos a hacer hoy vamos a empezar hablando de baloncesto, ¿no? porque se ha celebrado un partido amistoso estamos en ese momento, ¿no? todavía la competición está por definirse en muchos aspectos pero sí se están celebrando encuentros amistosos como el que ocurría el viernes ¿qué pasó? en Bilbao se jugaba el cuarto partido el sábado entre el Retabet Bilbao y el Hereda San Pablo hablando de la organización fíjate, yo creo que es la liga ACB, la liga Endesa es de las pocas que tiene claro cómo se tienen que hacer las cosas por lo menos en su ámbito competitivo porque hizo una burbuja final en Valencia espectacular muy estricta, eso sí yo tenía la oportunidad de hablar con gente del San Pablo que estaba allí y cuando ellos llegaron a Valencia Burgos estaba en la fase 3 de la desescalada y me decía la gente del San Pablo es que nosotros estamos aquí otra vez en fase 0 es que no podemos ni movernos entonces pues ya se ha marcado cuando empieza la liga el San Pablo empieza el día 20 en la pista del Barça curiosamente el equipo con el que acabó la temporada anterior y jugó este fin de semana el primer amistoso con su nuevo nombre porque el San Pablo ahora tiene el nombre nuevo a mí me cuesta incorporarlo todavía es una cuestión de tiempo porque es una novedad Hereda San Pablo Hereda San Pablo, sí es el nuevo patrocinador se firmó el convenio el pasado viernes el Grupo Hereda es un bufete de abogados radicado principalmente en Madrid que se dedica al tema de derechos sucesorios especialmente a la búsqueda de lo que se llaman herencias vacantes que por asumirlo fácilmente es esas herencias que quedan sin un heredero claro una persona que fallece sin testar o que no tiene una familia cerca localizable y es la especialidad del Grupo Hereda buscar parientes hasta cuarto grado para poderles entregar esa herencia del familiar fallecido no es un derecho que se use mucho en España el derecho sucesorio pero bueno ellos han decidido apostar por la marca San Pablo Burgos y con esa nueva denominación jugaban en Bilbao un partido que era como devolver la visita que hizo el conjunto vizcaíno aquí en el primer partido de pretemporada momento al que corresponde a las imágenes que estamos viendo efectivamente allí ganó San Pablo también el primer partido y en este pues hubo momentos en los que los nuestros lo pasaron mal sobre todo a raíz del segundo cuarto también hubo momentos del tercero en los que en Bilbao parecía intentar engancharse pero al final San Pablo impuso su calidad la mayor rotación de jugadores se acabó ganando por 75-85 es la tercera victoria ya en la pretemporada en cuatro partidos hasta el momento solo hay que contabilizar la derrota en la pista del Fuenlabrada pero nos dejó la mala noticia de la lesión de Dejan Kravic el pivote serbio parece una esguince de tobillo todavía por determinar cuál es el alcance de la lesión del exjugador del Obradoiro parece que sí que parece dudoso que esté contra el Vasconia en el próximo partido en Vitoria no sabemos si estará el viernes contra Fuenlabrada partido que por esto se podrá seguir aquí en las cámaras de la Ocho Burgos a partir de las 7 y media de la tarde Peñarro ya decía que había que ver la evolución que no parecía una lesión grave pero bueno lógicamente en pretemporada siempre hay algún susto en este caso lo ha dado el center del San Pablo afortunadamente hay recambios hay otros dos cincos están Jordan Sacco y Goran Huskic para sustituir a Dejan Kravic y bueno tres victorias de cuatro partidos en una pretemporada también atípica porque ¿qué es lo que se ha hecho? sobre todo están viendo todos los equipos del ACB se están buscando emparejamientos con los rivales más cercanos lógicamente no quieren exponerse a viajes largos y San Pablo ha encontrado su número habitual de partidos de pretemporada que suelen ser unos 6-7 partidos y ¿cómo lo ha hecho? pues dos partidos contra tres rivales distintos contra Bilbao que ya hemos visto ahora el segundo partido esta semana también tiene el segundo partido en Vitoria contra el Vigente Campeón contra el TD Simston en Pasconia y cerrará la pretemporada el 11 contra el con la Brada aquí en el Coliseum porque el día 14 ya hay competición oficial y el 20 empieza la liga y después el San Pablo se tiene que ir el 30 de septiembre se tiene que ir a Atenas a jugar la la final a 8 de la BCL una final a 8 en ECA que podría tener público bueno vale eso falta mucho falta mucho para que llegue eso vamos a ir paso a paso y repasando la actualidad también del día este encuentro amistoso que se celebraba en Bilbao ocurría el sábado tenemos noticias de hoy del San Pablo también Juan ¿qué ha ocurrido? pues que ha firmado por tercer año el convenio con la Universidad Isabel I es un acuerdo que ya se está haciendo ya oficial con muchísima facilidad entre las dos partes ahí veíamos tanto al rector Alberto Gómez Barahona como a Félix Sancho presidente del San Pablo firmando ese ese acuerdo que permite pues por ejemplo que se realicen actividades virtuales entre las dos entidades el año pasado teníamos la oportunidad de ver entrevistas que se hacían en el canal de la Universidad Isabel I en Youtube a jugadores del San Pablo también se les hace estudios antropométricos o para pasar los reconocimientos médicos como fue el caso de Dominic Sato hace dos temporadas y también sirve para que la Universidad sea el escenario de presentación de jugadores como ha sido hoy el caso de Ken Horton del ala pivot estadounidense del San Pablo un acuerdo que lo he dicho ya lleva para tres años y que además va a tener otras repercusiones porque como ha comentado el presidente del San Pablo a modo casi de anécdota pero oye resulta curioso oírlo el capitán del San Pablo el brasileño Vítor Benítez han manifestado su intención de cursar estudios en la Universidad Isabel I y no es el único jugador que al parecer está interesado en cursar una carrera universitaria lo sabemos no nos lo han querido decir no nos lo han querido decir pero va a estudiar va a estudiar el jugador brasileño que ya sabemos que es un muy buen jugador de baloncesto sabemos que es un muy buen guitarrista que no canta mal así que ahora habrá que ver en qué se forma el bueno de Vítor Benítez bueno pues nos enteraremos hablemos de fútbol Juan de malas noticias para el mirandés sí porque ha puesto final a la pretemporada con una derrota 1-0 ante otro equipo de la Liga Smart Bank en este caso un recién ascendido la Unión Deportiva Logroñés 1-0 gol del central Alex Pérez en un partido en el que el mirandés pues se puede decir que ha vuelto a pasarle lo mismo que durante toda esta pretemporada no ha dado mal las sensaciones en el terreno de juego ha competido ha estado muy bien ante rivales de entidad como puede ser el Osasuna se dio guerra también contra el Eibar equipos de primera división empató a cero en el campo del Real Oviedo pero es que tiene un problema ¿cuál es? cuatro partidos de pretemporada no ha metido un gol y eso a una semana exacta porque el mirandés debutará el lunes que viene a las 9 de la noche en Anduba contra el Alcorcón pues es peligroso es que ahora mismo el mirandés tiene un problema muy grave arriba por falta de efectivos es que se resume así porque de los delanteros que estaban el año pasado Marcos André está en el Real Valladolid y en principio se va a quedar en conjunto puzelano el otro brasileño Mateus se ha ido a la liga estadounidense Mario Barco que era el único que tenía contrato se ha lesionado en el hombro y no sabemos parece que no va a estar para el estrenante del Alcorcón y ahora mismo los delanteros que están son el portugués Xute que es un chaval muy joven que viene cedido del río AVE y Alfredo Sualdea un jugador natural de Aranda de Duero curiosamente que le han fichado este verano del filial del Numancia pero que no deja de ser un chaval que toda su experiencia se reduce a tercera división entonces ahí el Mirández tiene que acelerar tiene que acelerar porque la plantilla es muy corta lo reconoce el propio José Alberto López pero al Mirández le afecta el problema del cambio de normativa que luego vamos a explicar el cambio de normativa de Lo podemos explicar si quieres Juan que llega directamente enlazado lo apuntabas al principio de esta charla también y como vemos afecta a los equipos burgaleses hay novedades en cuanto a la inscripción de los jugadores ¿Qué tipo de novedades y cómo afectan a los equipos Juan? Pues este cambio de inscripción y de normativa porque también afecta al número de jugadores de categoría profesional que pueden estar en el terreno de juego las ha aprobado la Liga de Fútbol Profesional pues para que no pasen situaciones como la situación tan chusca que vivimos con el Deportivo Fuenlabrada y con el perdón de la expresión tan vulgar que acabo de utilizar pues que se me ocurren 100.000 expresiones todavía peores para definir lo que fuese ese partido y entonces el cambio de normativa es que ahora se pueden inscribir en competición oficial hasta 35 futbolistas pasan a más de 10 fichas más de las que se podían contar el año pasado eso sí 25 de las fichas tienen que ser jugadores que cuenten como senior o sea jugadores profesionales y las otras 10 tienen que estar ocupadas por jugadores o de cantera o del filial en resumen o del filial o del juvenil o los jugadores que ahí se consideren oportunos ¿en cuál es el gran problema? pues que al haber más fichas disponibles los descartes no salen tan fácilmente y el mirandés es un equipo que con su economía no juega y busca mucho el mercado de cesiones pero claro el mercado de cesiones se complica porque los jugadores que pueden salir cedidos van a aspirar hasta el final a intentar quedarse en esas primeras plantillas porque el equipo en el que están va a tener más margen para meter futbolistas permite estas circunstancias contar con más con más futbolistas y además es más probable que haya más rotaciones porque yo creo que ya dan por hecho que va a haber positivos por COVID es algo que va a pasar solo con ello juegan los los equipos y la Liga de Fútbol Profesional así que Juan si lo he entendido bien esta normativa complica las cosas a los pequeños a los pequeños porque les obliga a tener un filial muy fuerte para tener jugadores de los que tirar en caso de tener problemas con las convocatorias y si estás buscando cesiones de equipos grandes a ver no es que el equipo grande te vaya a poner más problemas sino que probablemente será el futbolista en el que estás interesado y que quiera apurar sus opciones de ser aunque sea la ficha 25 es una ficha que no juegue absolutamente nada pero que pueda tener su oportunidad de entrar en las convocatorias además ahora el otro cambio normativo es que no hace falta que sean 7 jugadores con licencia profesional en el terreno de juego que se me entienda jugadores con licencia profesional son dorsales del 1 al 25 porque en España del 25 para arriba son jugadores considerados del filial jugadores sub 23 y no tienen ficha profesional eso a partir de ahora se ha reducido a 5 o sea no va a ser tan necesaria la presencia de futbolistas profesionales entonces esos canteranos de filiales como Real Sociedad Athletic de Bilbao Real Valladolid que es donde ha estado intentando pescar el club deportivo mirandés pues ya no es tan fácil sobre todo porque eso porque los clubes a lo mejor les interesa quedarse con esos jugadores y esos futbolistas a lo mejor quieren apurar su oportunidad de seguir en el primer equipo en el que están no es imposible traer jugadores pero sí que se complica un poquito la circunstancia por esa amplitud porque la liga marca un tope de que tiene que haber siempre 13 jugadores profesionales disponibles pero claro te pide 13 pero para completar la convocatoria de 23 que es lo que hay ahora pues tendrás que tirar de los chavalines del filial que para eso están iremos viendo que pasa semana a semana porque efectivamente el escenario cambia prácticamente semana a semana Juan antes de despedirnos una buena noticia de Jesús Gómez a quien te referías también al inicio del programa uno de nuestros atletas más reconocidos que ha tenido un buen resultado sí corrió el Memorial Van Damme en Bélgica en el estadio Rivalduino de Bruselas y era una carrera en la que era él uno de los grandes favoritos pero se enfrentaba a una bestia parda lo que tenía adelante eso no eso hablando de de mexicanos un poco con el mundo de los toros eso no era un miura eso era un miura por dos lo que tenía por delante él ya lo sabía que ganara al noruego Jacob Ingebrigtsen era dificilísimo porque es un hombre que cuando quiere vuela cuando quiere vuela y le aguantó muy bien durante prácticamente toda la carrera al final ya en los últimos metros pues el noruego pegó el acelerón y al final se marchó y le sacó cuatro segundos que tampoco es tanta distancia ojo en un 1500 a Jesús Gómez que se quedó un poquito lejos de su marca personal hizo 334 él tiene lo que se llama 333 bajo también se quedó lejos de su marca Jacob Ingebrigtsen porque hizo 330 y tiene 328 el noruego todavía se ve que son cinco segundos de diferencia entre la marca de uno y de otro lo cual te demuestra que quizás Ingebrigtsen está todavía un peldaño por encima de Jesús Gómez un Jesús Gómez que tiene junto al resto de sus compañeros y amigos del grupo del río tiene este fin de semana la gran prueba que queda después de todo lo que se ha suspendido por el COVID que es el campeonato de España y además este año que tiene un formato muy curioso porque no se va a hacer en ECA en una sola sede se va a hacer todo en la comunidad de Madrid pero en cuatro sedes diferentes ¿para qué? para evitar que coincidan tantos atletas en una sola sede y evitar posibles riesgos de contagios este fin de semana cuando Jesús buscará intentar conquistar el título de campeón de España de 1500 pues espero que el próximo lunes estés aquí para contarnos que lo ha conseguido bueno en cualquier caso para traernos la información actualizada os seguimos Juan al equipo de deportes de la 8 en nuestros servicios informativos y volvemos a encontrarnos aquí el próximo lunes ¿de acuerdo? perfectamente muchísimas gracias un placer así está la actualidad deportiva de la semana que les hemos ofrecido gracias a la IDJ del Instituto para el Deporte y la Juventud En 8 Magazine nos ocupamos siempre de acercarles la información meteorológica conocemos la previsión de la mano de Daniel Angulo Los vientos de componente nordeste nos han estado acompañando pero además nos han traído nubes sobre todo al nordeste como nos muestra esta imagen desde Medina de Pomar ya más hacia el sur en el sureste en Hacinas los cielos como vemos estaban despejados totalmente o con nubes altas y eso se veía también en la imagen del satélite Meteosat las nubes sobre todo afectaban al valle del Ebro y las nubes tormentosas asociadas a una gota fría estaban en el Mediterráneo donde han seguido dejando chubascos fuertes ya en la situación prevista para mañana el anticiclón se coloca al norte de la península y siguen las bajas presiones relativas asociadas al aire frío y a una dana en el Mediterráneo mañana allí seguirán las fuertes tormentas y los chaparrones mientras en el resto los cielos estarán despejados con aumento de nubes altas por la tarde en el oeste de la península concretando el tiempo para nuestra provincia en este martes 8 de septiembre día de la natividad de la Virgen patrona en muchas localidades de la provincia en el norte habrá algunas nubes bajas por la mañana pero luego la tendencia será a quedar los cielos poco nubosos o despejados y suben las temperaturas mañana ya estaremos con 22 grados en Espinosa de los Monteros en Miranda llegarán hasta los 24 25 las mínimas bajas eso sí entre 8 y 9 por la Bureba y por el este también algunas nubes a primeras horas de la mañana y luego quedando despejado las temperaturas máximas rondando los 24 grados en Riviesca en Belorado en Pradolengo se quedarán en 22 las mínimas entre 9 y 10 por el centro y el oeste hay que hablar de cielos en general poco nubosos quizás alguna nube por la mañana y luego son cielos despejados temperaturas que suben ya en Burgos capital y alrededores sobre 23 grados por el valle del Pisuerga en Belgar hasta 24 por el sur cielos despejados en Lerma estarán con 27 grados de máxima y 8 de mínima y por el valle del Duero alcanzarán los 26 de máxima y los 5 de mínima aquí al no tener viento del nordeste las temperaturas van a bajar como ocurre casi siempre cuando hay viento del nordeste en el sur y en la sierra en la sierra mínimas de 5 grados y máximas de 23 en Salas mañana en Burgos capital en general será una jornada bastante soleada y amainará algo el viento lo que hará que suban las temperaturas diurnas aunque el amanecer será fresco en días siguientes va a seguir amainando el viento del nordeste y continuarán subiendo las temperaturas de forma progresiva llegaremos incluso al fin de semana con calor otra vez en 8 Magazine todos los días nos vamos de tapas esta semana lo vamos a hacer en la cantina donde seguimos las recomendaciones de nuestro chef preferido de la cantina de Javi que hoy nos va a preparar un pincho con alcachofas la idea es que nos explique la receta al detalle para que nosotros podamos elaborarla en casa también todos ustedes o si no les apetece pues van a la cantina a degustarla esto es lo que se van a encontrar estrenamos semana y nuevos pinchos estamos con Javi de la cantina que nos has preparado para este primer pincho de la semana bueno pues hoy vamos a trabajar con alcachofa huevo y jamón tenemos los ingredientes ya preparados el huevo fácil jamón fácil alcachofa también y esto que tenemos aquí eso es puré es puré ¿de qué? ¿de qué es el puré? puré de patata con trufa de verano vale pues empieza a contarnos ¿cómo procedemos? lo que hacemos es con la alcachofa la cortamos bueno primero la cocemos y la metemos a confitar en aceite la cortamos en trozos pequeños y después y después la freímos la freímos un poco con harina al final para no sean las típicas alcachofas con jamón de toda la vida vale el huevo lo hemos cocido a baja temperatura eso que en casa podemos hacerlo hasta en el lavavajillas y lo limpiamos ¿no? ¿en el huevo en el lavavajillas se puede hacer? sí, se puede hacer ¿y cómo? se puede hacer pero bueno la intención es que en la vajillas esté limpio subiendo una temperatura más de la que usamos nosotros en los hornos pero fíjate que nunca lo había escuchado eso de hacerlo en el lavavajillas pruébalo pruébalo y a ver qué sale si se hacían mis compañeras de piso de que lo haga luego a ver si tenemos un disgusto en el casero que no se piense ahora a ver qué hago yo con el lavavajillas que no de verdad yo no pruebo cosas nuevas seguimos Javi cuéntanos un poquito de jamón picadito ¿verdad? sí, un poco picadito y al final es muy sencillito y es las típicas alcachofas con jamón y un poco de puré de patata y el huevo claro está las alcachofas ¿cuánto tiempo necesitan para que estén así? porque a veces nos pasa que nos queda un poco grasiento vale, no a mí ya si os cuento yo al final lo que hacemos es que la alcachofa después de haberla confitado la retiramos todo el aceite y la volvemos a freír un poco en harina y le echamos también un poquito de harina de garbanzo para que tenga también esta textura no es al final solo harina de trigo ¿en qué cambia cuando usas la harina de garbanzo? ¿qué le cambia? la harina de garbanzo al final le aporta otra textura diferente le aporta una textura así como un crunch está más no sé no es la típica fritura normal vale y una vez que tenemos ya lista la alcachofa ¿cómo procedemos? vale pues yo procederemos a montar entonces lo que hacemos es ponemos un poco de puré de patata con con trufa de verano melanos porum vale le añadimos lo que es el puré un poco abajo luego vamos con el huevo que está cocido pues eso como os hemos dicho a baja temperatura vamos a ver que no se nos rompa se puede hacer como tradicionalmente conocemos si escalfado directamente cuando tú le escalfas y el que quede la vacía pues haya cuidado es el que pueda hacerlo bueno si no escalfarlo directamente le vacías le vacías directamente le abres lo metes en un papel film y cuando le metes en el papel film luego le pones a escaldar en agua hirviendo nada dos segunditos y queda parecido ¿vale? añadiríamos el huevo añadimos luego las alcachofas que están fritas al final esto con bien de abundancia al final lo que queremos comer es la alcachofa ¿no? claro hombre todo lo demás también tampoco no creo que lo dejemos en el plato a mí yo creo que bueno mira se nos está rompiendo encima el huevo pero no pasa nada no pasa nada ¿no? mejor vale al final queda más untuoso tú eres el que manda yo no bueno si lo haría yo diría seguro que he metido la pata pero como lo haces tú yo me fío plenamente bueno ya son cosas del directo también ¿no? hombre ¿qué le vamos a hacer? luego le añadimos el jamón vale le añadimos el jamón y así quedaría la tapa de hoy y ya lo tendríamos ¿verdad? así es este sería el plato que haríamos esta semana este es un pincho que bueno un pincho fácil fácil yo creo que se puede hacer fácil en tiempo más o menos ¿cuánto nos calculas? en tiempo pues si compramos las alcachofas ya en cualquier supermercado las podemos encontrar ya confitadas en lo que tardes ¿tú qué recomiendas? ¿que sean frescas? ¿que sean confitadas? hombre ahora frescas no porque no estamos en la temporada correcta pero justamente para hacerlo ahora con que las compren hay muy buenas conservas en España entonces podemos encontrar para que las podemos encontrar de bote y para este plato nos van a perfectamente oye pues tiene una pinta estupenda esto ¿eh? vale y con el huevo así rotito yo creo que tiene que tiene hasta más encanto chico bueno oye pues a probarlo pues ya tenemos el primer pincho de la semana que mañana otro cuando quieras nos vemos ¿eh? vale de acuerdo pues ahí tienen el primer pinchito de la semana en 8 Magazine hacemos un alto en el camino una pausa para la publicidad a la vuelta continuamos preparando el regreso al cole ya saben que el miércoles arrancan las clases en infantil y primaria la próxima semana en secundaria y que en las últimas jornadas venimos analizando esa vuelta al cole desde distintos puntos de vista el de padres profesores hoy vamos a hablar de una nueva figura la de la enfermera escolar será tras la publicidad estamos de vuelta en 8 Magazine en este segundo tramo del programa volvemos a hablar volvemos a hablar de la vuelta a la escuela le digo volvemos porque ya lo hemos hecho en otros días la semana pasada lo recordarán y desde distintos puntos de vista el de las federaciones de asociaciones de padres y madres también el de los profesores a través del sindicato AMPE hemos hablado incluso de las extraescolares que se van a desarrollar fuera del ámbito puramente escolar y hoy queremos añadir un ingrediente más que de momento no forma parte de la comunidad escolar pero que pensamos debería hacerlo particularmente en este momento en el que estamos atravesando una pandemia pero que sería muy útil en cualquier circunstancia me refiero a las enfermeras escolares este es un tema del que vamos a hablar en los próximos minutos con la secretaria provincial de SACSE con Silvia López ¿cómo estás Silvia? buenas noches esta es una reivindicación que ahora está más de actualidad porque arrancamos el curso y porque estamos en las condiciones sanitarias de pandemia en las que nos encontramos pero que vosotros los profesionales estáis reivindicando desde hace mucho tiempo ¿por qué sería tan importante en cualquier momento contar con un profesional de la salud como una enfermera en el cole Silvia? pues mira como bien dices desde el sindicato lo llevamos pidiendo desde hace desde hace tiempo creemos que es vital tener una enfermera en los centros escolares puesto que tenemos niños que van a los coles pues que tienen pues asma diabetes mellitus obesidad incluso pueden ser portadores de algún tipo de sonda nasogástrica o que bueno o que precisen un sondaje vesical intermitente pues para ir al baño todos estos problemas los puede resolver la enfermería dentro de los centros escolares sin derivarlos a ningún sitio más quiero decir incluso para bajar la presión asistencial en los centros sanitarios que son problemas que se pueden resolver dentro del centro escolar con una enfermera quiero decir que incluso los padres siempre tenía que estar alguno pendiente para la hora de bueno pues claro de atender las necesidades del niño o de problemas que podían tener o de complicaciones que podían tener tenía que salir alguno del trabajo provocando absentismo laboral incluso en muchos casos derivando en que uno de los progenitores tenga que abandonar la vida laboral esto no es necesario porque para eso estamos nosotras y por eso le podemos dar una solución a problemas que realmente nosotros manejamos diariamente esto sería muy útil como vemos en cualquier circunstancia Silvia luego vamos a hablar de rebajar la presión asistencial que en este momento es algo que nos preocupa también cuando hablemos de detectar un posible positivo y cómo actuar en ese momento pero volviendo al inicio en cualquier momento sería muy útil y muy beneficioso para toda la comunidad escolar contar con una enfermera pero me temo que en este momento tan delicado en el que estamos tan preocupados por el coronavirus todavía esta figura tiene más valor en un centro escolar ¿qué funciones podría desempeñar una enfermera en el ámbito escolar que nos ayudarían a tener un centro más seguro respecto a la COVID por ejemplo? pues mira simplemente porque en la enfermería estamos formados tenemos las capacidades tenemos los conocimientos y tenemos las competencias a la hora de hacer una detección precoz de la sintomatología entonces haríamos esa detección precoz podríamos aislar a tiempo incluso sería la enfermera la que se encargue si hay un niño que le vemos que puede tener una sintomatología clara dentro de un aula se le puede aislar sin necesidad de que salga el docente de su clase y pueda seguir impartiendo la clase con una normalidad una normalidad que queremos y que todos un poco necesitamos dentro de esta locura y de esta historia entonces sería la propia enfermera la que aislaría a este niño incluso el profesor no se vería expuesto y bueno y no se propagaría el virus además la enfermedad lógicamente está capacitada para diferenciar bien esos síntomas porque va a llegar un momento en el que habrá las infecciones normales de cada otoño invierno cuyos síntomas podrían confundirse por ejemplo con los del COVID y una enfermera está capacitada para diferenciarlo desde Sartze habéis publicado una nota en la que señalabais la relevancia de este perfil y qué funciones podría desempeñar nos has puesto algunos ejemplos pero podría ocuparse también de ahora ya no pero de haber diseñado con mucho tiempo y con mucho rigor pues el plan de prevención los protocolos por ejemplo es algo de lo que se puede ocupar la enfermera también hay lugares en los que ya funciona esta figura pues tenemos bueno en Madrid sí que sabemos que hay en colegios que sí que está que está instaurada pero bueno precisamente he hablado esta mañana con los compañeros de Canarias era un proyecto era un proyecto que también lo tenían bastante avanzado yo estaba muy pendiente de ello y bueno sí que lo tienen bastante avanzado se les paralizó un poquito con el cambio de gobierno y demás pero yo creo que están bueno está a punto de resolverse o sea que bueno van bastante más avanzados que lo que que lo que vamos el resto de España y por supuestísimo de Castilla y León en Castilla y León todavía no se ha planteado esa cuestión hemos hablado de las funciones que puede desarrollar la enfermera escolar y cómo actuar en el caso de que se dé un posible positivo si ese positivo se confirma Silvia si hay un rebrote en un centro escolar eso también puede incidir muy intensamente en esa zona de salud ¿no? a lo que te referías también al principio al margen de la pandemia hay situaciones de la salud de los niños que puede atajar la enfermera escolar sin cargar con eso al centro de salud que corresponda al niño en este caso en circunstancias de pandemia y ante un posible rebrote nuevamente ¿no? la trazabilidad la podría hacer la propia enfermera ¿qué papel tendría en esa circunstancia? en el caso de un positivo hemos hablado del momento inmediato ¿no? el de aislarlo y a partir de ahí también pues bueno aparte de aislarlo ella se encargaría de claro de poner en marcha todos los protocolos coordinar no sólo los responsables escolares los responsables docentes sino también con el sistema sanitario quiero decir con el servicio sanitario sería mucho más fácil a la hora de la detección esto que llamamos que a nosotros no nos gusta mucho nos gusta más llamarlo una vigilancia seguimiento y control de casos pero bueno se podría hacer incluso dentro del cole enseguida bueno pues no haría falta quiero decir al centro de salud que una enfermera me atienda allí tenerle que contar con qué niños he estado en contacto estrecho con quién no con qué clases y con qué porque lo sabríamos ya desde dentro esa función sería bueno una vigilancia interna ese rastreo ese rastreo que decimos se podría hacer incluso bueno pues dentro de los colegios aparte hay una cosa que creemos que es de vital importancia también en la enfermería no sólo en este caso sino también fuera y para lo que se nos prepara y se nos forma es la educación y con la educación viene la prevención entonces la enfermera sí podría hacer esa educación no sólo a los niños a los adolescentes del uso de las mascarillas la importancia de llevar esas mascarillas de la protección a sí mismo a los que tienen al lado y de proteger a sus mayores el lavado de manos bueno el explicarles la importancia que tienen pues las medidas higiénico-sanitarias que se han tomado al respecto de momento tal y como se han presentado los protocolos con los que va a arrancar el curso en cada centro va a haber un coordinador COVID que va a asumir algunas de las funciones que podría asumir la enfermera pero no es un sanitario es personal docente además los profesores tienen la responsabilidad de controlar que sus alumnos cumplen las normas higiénico-sanitarias y que bueno y que llegan en buenas condiciones los padres también tenemos una responsabilidad por supuesto pero la teníamos también en anteriores circunstancias no llevar a niños con síntomas a clase pero claro ninguno de los agentes que he repasado es personal sanitario es decir su responsabilidad llega hasta donde llega y sobre todo su conocimiento llega hasta donde llega ¿cómo valoráis vosotros los profesionales el hecho de que sea un profesor el que se encargue de esas funciones que por supuesto el personal docente no está de acuerdo con tener que asumir eso pero bueno no queda otro remedio de momento tal y como está el sistema organizado ¿vosotros cómo lo valoráis? Hombre es una responsabilidad desde luego la que la que van a tener que llevar que creemos que no deba recaer sobre un docente sino sobre un profesional sanitario en este caso la enfermería bueno pensamos que bueno en la sociedad cada uno desarrolla la función a la que se forma y nos forman en nuestras universidades para diferentes cosas ellos se han formado para ser docentes para impartir y compartir sus conocimientos con sus alumnos de matemáticas o de historia o de literatura y nosotros hemos venido a bueno pues a dar unos cuidados a prevenir y a educar para bueno pues para tener unos hábitos saludables también en la vida y bueno pues al final cada uno quiero decir yo puedo ir a alicatar el baño de mi casa y seguramente vaya a tardar dos meses igual lo consigo pero si yo busco un profesional en una mañana me lo va a dejar resuelto a eso es a lo que me refiero o sea lo van a hacer pues sí va a recaer la responsabilidad va a recaer sobre ellos pero es que ellos no se han formado para ellos en cambio en la enfermería estamos formados precisamente para eso estamos formados para cuidar estamos formados para educar y estamos formados para prevenir la verdad es que recobra muchísima relevancia esta figura vosotros desde SATSE desde el sindicato de enfermería planteasteis estas reivindicaciones hace unas cuantas semanas durante el mes de julio a los responsables al final administrativos de esta cuestión ¿habéis recibido alguna respuesta? pues no al respecto no obvio que la enfermera escolar no va a estar presente por lo menos por ahora dentro de los centros escolares esa es la respuesta de momento pero me consta que vais a seguir reivindicando este papel desde luego en este contexto de la crisis del coronavirus pero hemos visto la utilidad y la importancia de esta función en cualquier circunstancia Silvia muchísimas gracias por habernos ayudado a entender esta figura y bueno mantenendos informados por favor de los pasos que deis para ver si por fin se implanta esta figura en los centros educativos esta semana arrancan las clases en infantil y primaria la que viene en secundaria y una enfermera en cada centro pues seguramente nos hubiese ayudado mucho y hubiese generado más tranquilidad que la que hay ahora mismo en el ambiente en general así que muchísimas gracias y lo dicho manténos informados hasta pronto muy bien muchas gracias en 8 Magazine cambiamos totalmente de asunto de la página sanitaria y educativa pasamos a la página de motor abrimos nuestro reportaje semanal del límite 120 volvemos a nuestra cita semanal en GJ Automotive con el mundo del motor en esta ocasión vamos a conocer un nuevo modelo de Subaru el nuevo XV y lo vamos a hacer de la mano de un experto Roberto Garcías técnico de producto que tal Roberto como estas hola muy bien Eneka vamos a conocer todos los detalles de este nuevo modelo iremos profundizando en cada uno de ellos pero para empezar preséntanos de que coche estamos hablando sus características generales y luego vamos profundizando pues estamos hablando del Subaru XV como bien has dicho antes que es un coche que en el 2018 dieron el precio el premio número 1 en Japón y se distingue mucho por su 4x4 que tiene su coche es automático lleva en cadena de distribución lleva un motor Boxer que es un motor que ya está estudiado que es un coche que nunca ha dado problemas que son dos el Boxer se destaca que son dos cilindros opuestos con lo cual es una mecánica distinta a las demás es un coche que se caracteriza por su seguridad y él mismo lo dice Subaru también estuvo en los campeonatos en los campeonatos de tierra que ha sido siempre el número 1 con la limpreza este Roberto es un coche muy versátil porque podemos pensar a simple vista que es un coche muy urbano pero a la vez al ser un coche 4x4 nos permite utilizarlo para el ocio para nuestras actividades deportivas a quien nos dirigimos con este modelo XV de Subaru pues bueno este coche está enfocado para todo tipo de clientes tanto para la persona de viaje por su seguridad la persona que va a esquiar porque siempre nunca se va a quedar atascado esto es el tema de la nieve y también la gente que le gusta el montañismo el senderismo que va a subir y no va a tener ningún problema en quedarse como muchos coches a veces no se quedan por no tener el 4x4 que tiene Subaru pero está oye Roberto este vehículo se caracteriza además por su magnífica relación calidad precio detallanos a que nos referimos cuando hablamos de esa buena relación calidad precio pues bueno como tú bien dices Eneka el precio de este coche está por debajo de muchos coches que no tienen un 4x4 permanente que no son automáticos y este lo que es calidad precio por sus características que tiene el coche en seguridad como te he dicho antes en 4x4 y automático es un precio muy muy asequible y muy competente con sus competidores como así decir se destaca mucho por su tema de seguridad que se llama Yashay que tiene el coche bueno se distingue porque el coche como así decir nos ve nos ve cuatro objetos de los cuales él tiene o hace premio de que estando en una serie de características que a lo mejor tú no estás apropiado o no estás bien para por la conducción o lo que sea el mismo coche actúa en caso de una colisión el mismo si tú no vas a frenar él te puede frenar tiene también el mantenimiento de carril tiene velocidad de crucero tiene velocidad de crucero adaptativa él tiene todo el sistema de seguridad que tiene un coche pero este es un poquito más avanzado es una tecnología que me explicabas hace un momento justo antes de saludar a todos nuestros espectadores que ha desarrollado esta marca Subaru y que puede parecer similar a otra otra tecnología relacionada con la seguridad que puede haber en otras marcas y sin embargo está mucho más desarrollada precisamente por ejemplo esos cuatro puntos que registra cuando habitualmente solo es uno eso es en estas cámaras ven a cuatro objetos de los cuales el objeto más cercano al coche es el que nos va a decir en caso de una colisión cuando tiene el coche que frenar el solo son cuatro objetos los que ven en vez de uno como tenemos en otras marcas oye tengo una curiosidad personal Roberto me estoy fijando bueno la línea la estética del coche es fantástica pero siempre en los Subaru llama la atención su logotipo son una especie de estrellas que simbolizan sí es verdad son seis estrellas de las cinco son cinco iguales y una es más grande eso hace alusión a una constelación que se llamaban las plegaras ¿sabes? y de hecho se hizo lo que es el logotipo tendríamos que destacar algo más que queramos conocer sobre este modelo hemos hablado que es un modelo híbrido que es cuatro por cuatro nos vamos a detener también en ese sistema híbrido que a la actualidad se solicita mucho ¿no? no hemos comentado ahora mismo que todo el mundo solicita lo que es el híbrido el eléctrico que este coche ya está con el motor híbrido que aparte de su motor que nos da 150 caballos este nos da otros 16 más por su motor eléctrico con lo cual serían 166 caballos que hacen que el motor vaya esté más estirado y vaya bastante mejor aparte que es un coche que claro nos consume menos estupendo bueno pues estas son las características de este nuevo modelo XV de Subaru que hemos conocido de la mano de Roberto García aquí en GJ Automotive muchas gracias hasta pronto gracias a vosotros y muy amables como siempre llegamos al final de nuestro 8 Magazine de hoy lunes solo hemos arrancado la semana volveremos a encontrarnos mañana será martes así que les preparamos una ruta por la provincia también una ración de clásicos de literatura y otros temas en los que ya trabajábamos relacionados por ejemplo con la danza les damos mañana más detalles gracias por acompañarnos chau también con la danza Gracias.